Y después de tanto tiempo, de transitar tantas dificultades, de sostener la tarea cotidiana en condiciones complejas, sin un lugar propio donde poder trabajar y llevar adelante la tarea del día a día, de encontrar manos amigas, hombros, abrazos que nos sostuvieron, nos contuvieron, nos ayudaron a seguir adelante en cada momento, sin bajar los brazos, siempre apostando a que era posible la capacitación y la formación docente continua, aún en el peor de los escenarios. Hoy, después de todo ese tiempo, tenemos una maravillosa noticia para compartir con la comunidad educativa y en particular con la comunidad docente de Esteban Echeverría. El lunes próximo vamos a estrenar Casa Nueva, vamos a abrir las puertas de un lugar que será propio para siempre, un lugar de la Dirección General de Cultura y Educación, que gracias al trabajo sostenido del municipio de Esteban Echeverría pudo refuncionalizarse y de ser una casita abandonada, tras el incendio que ocurrió hace ya unos años y que implicó la pérdida de muchas de nuestras cosas queridas, hoy abre nuevamente las puertas para que el CIE Esteban Echeverría vuelva a tener el espacio que los docentes merecen. Así que agradecemos a los formadores, a la Asociación Cooperadora del CIE Esteban Echeverría, a Carla y a Nilda Incondicionales, al equipo docente del CIE, a todas las manos amigas que se prestaron para que esto fuera posible, a las autoridades, al Intendente Municipal, a la gente cálida del municipio, que puso amor, además de mucho trabajo, para que todo esto hoy empiece a tener un poquito más de cara de casita, de lugar nuestro, de lugar propio. A todos les agradecemos, esta situación de pandemia no nos va a permitir hacer un acto inaugural como todos querríamos, pero sí lo sentimos a todos cerca del corazón y les vamos a ir contando el momento a momento, el minuto a minuto, el día a día, para que esto de a poco vuelva a convertirse en esa casona que abriga, que cobija, que contiene y que enseña, como cuando estábamos en nuestra vieja casa de la calle Ascuénaga. Los invitamos a todos a ser parte, como siempre, de este festejo amoroso que todos estábamos esperando desde hace tanto tiempo.